Y mi nariz, yo no lo sé, ¿a dónde fue? Y mi nariz, si mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies Es mi nariz, voy a probar, es mi nariz o no que va Si mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies Y mi nariz, yo no lo sé, no sé vivir sin mi nariz Sin ella yo no puedo oler, olor a flor u olor a pies Es mi nariz, voy a probar, es mi nariz o no que va Si mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies Y mi nariz, yo no lo sé, a dónde fue Y mi nariz, si mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies Y mi nariz, yo no lo sé, no sé vivir sin mi nariz Sin ella yo no puedo oler, olor a flor u olor a pies Oh, nunca encontraré mi nariz ¿Cómo? ¿Es esa mi nariz? Es mi nariz, voy a probar, es mi nariz No hay más que hablar, esta nariz se encaja bien ¡Es mi nariz! Marshall, Marshall, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ryder, Ryder, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ravel, Ravel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Kaizai, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Everest, Everest, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Coge un cubo y un pintal Mezcla todo muy muy bien ¡Oh! Rojo, rojo, rojo Ama amarillo Mezclalos bien Mezclalos bien Mez, mez, mez Clac, clac, clac Mezclalos y ya verás Mez, mez, mez Clac, clac, clac Mezclalos y ya verás ¡Oh! Nara, naranjita Nara, naranjita Mezclalos y ya verás Coge un cubo y un pintal Mezcla todo muy muy bien Ama amarillo A, 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 Tum Lok, maz, maz, mié Mezclalos bien Mez, mez, mez Clac, clac, clac Mezclalos y ya verás Mez, mez, mez Clac, clac, clac Mezclalos y ya verás Bebe verde, bebe verde Méclalos y ya verás Coge un cubo y un pintón Mecla todo muy muy bien Rojo, rojo, rojo A, azul Méclalos bien, méclalos bien Mez, 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 cla, cla, cla Méclalos y ya verás Mez, 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 cla, cla, cla Méclalos y ya verás ¡Wow! Mora moradito, mora moradito Méclalos y ya verás Chumaraka 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 chumar Cuando el reloj marca las tres, los juguetitos se pisan los pies. Cuando el reloj marca las cuatro, los juguetitos se quitan los zapatos. Cuando el reloj marca las cinco, los juguetitos pegan un brinco. Cuando el reloj marca las ocho, los juguetitos se comen un bizcocho. Cuando el reloj marca las nueve, a los juguetitos todos se les mueven. Cuando el reloj marca las diez, los juguetitos se dan en los pies. Cuando el reloj marca las once, los juguetitos no se reconocen. Cuando el reloj marca las doce, los juguetitos no se ponen. Cuando el reloj marca la una, los juguetitos vuelven a su funda. Chumbalaka, chumbalaka, chumbala. Chumbala, chumbala, chumbala Chumbala, chumbala, chumbala Chumbala, la, la, la